Para prevenir la propagación de la enfermedad de COVID-19 causada por el coronavirus, operadores de transporte público en el municipio de Ocoyocac, Estado de México, recibieron un kit o paquete para desinfectar sus vehículos y seguir realizando viajes seguros para ellos y los usuarios, señaló la alcaldesa Anayeli Olivares Reyes. Puedo asegurar que estamos apoyando y cuidando a gente que incluso puede no ser del municipio. Cubrebocas de tela, desechables, gel antibacterial, guantes y una mampara para aislar al conductor son parte del paquete sanitario para reforzar la protección y coyos insumos, explicó la alcaldesa, dejan de representar un gasto para los choferes. A nosotros nos dieron, nos tocó que nos dieron unas mamparas para protección de los pasajeros de atrás para no desvir, y nosotros les dijimos a las unidades que pusimos un hule, ya vienen así como desmontables y se ve que nos van a servir bastante, pero sí, pues le digo tenemos la… de que nos va a servir, nos va a servir. Por esta situación hay que bajar la guardia porque sabemos que ya está bajando la situación de la pandemia del semáforo, pero sí todavía hay que tomar precauciones. Por su parte, la presidenta municipal informó que el ayuntamiento también ha buscado mecanismos de apoyo para las familias de Ocoyoacac con algún paciente COVID, mediante recarga gratuita de oxígeno o entrega de oxímetros, además de realizar jornadas para desinfección de espacios públicos y, con ello, prevenir un posible repunte de contagios en la demarcación. No hay que bajar la guardia. Es alarmante y preocupante pensar que Semana Santa puede ser un puntalanza para nuevamente estar en un semáforo rojo. Hay que pensar en los demás, ser empáticos en nuestra familia, la salud de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros seres queridos y amigos, depende del cuidado que cada uno ponga. Como gobierno estamos haciendo el máximo esfuerzo para procurar tu bienestar. Ayúdanos a ayudarte. Usa cubrebocas. No salgas si no es necesario salir. Mantén tu sana distancia y, sobre todo, evitar reuniones y aglomeraciones.